Hola, queridos amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta, ¿cómo le haces sentir? En este caso os voy a pedir que la adaptéis, ¿cómo le haces sentir si es alguien que está en vuestro presente o cómo le hacía sentir si es alguien que está en vuestro pasado, si estáis preguntando por alguien del pasado? Tenemos dos opciones, una cajita blanca, una cajita roja y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena, pues como siempre yo os pongo por aquí debajo mi página web para que podáis ver los precios, los teléfonos, para poder hacer vuestras consultas personalizadas con el tema que realmente os está preocupando en estos momentos, porque tengo que recordar que las respuestas que yo doy en los interactivos son respuestas generales que no van a coincidir con todo el mundo, por eso siempre os pido que adaptéis la respuesta que yo os doy a vuestra situación de vida, la que estáis pasando por este momento. Como no, daros las gracias por todo lo que hacéis para que este canal siga creciendo día tras día, por los comentarios de tantísimo cariño, que me ayudáis mucho a poder seguir estando aquí con todos vosotros durante todo el tiempo que vosotros queráis. Muchísimas gracias de corazón a todos. Y dicho esto, pues espero que hayáis tenido el tiempo suficiente, voy a utilizar el tarot de Osho Zen para ver la energía de vuestra persona especial, el tarot Mucha, y pediré un consejo a las cartas de la Madre María. Así que vamos con todos los que habéis escogido. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver. En las cartas de Osho Zen nos ha salido primero la carta de la postergación, después la carta de las posibilidades y la carta de el extraño. Y en el fondo del mazo nos ha quedado la carta de el creador. Bueno, a ver, que me las estudio. Bueno, tengo muy claro que esta persona huyó de vuestra vida. Se fue. Por todas las cartas que hay en la mesa, uniendo unas con otras, tengo claro que esta persona huyó. Se fue, desapareció, no sé, pudo hacer ghosting. Ghosting es desaparecer. Lo tengo claro por todas las cartas que hay. Otra cosa es cómo le hacéis sentir. Bueno, yo creo que esta persona le hacéis sentir triste, pero le hacéis sentir triste porque se da cuenta de que no ha luchado por esta relación. Fijaos, tenemos la postergación al lado de la carta de las posibilidades. La postergación está clarísimo, ¿no? Es dejar las cosas para después, es no enfrentarse a las cosas. Con vosotros vio muchas posibilidades de vivir. Y digo de vivir porque la carta de las posibilidades, os la enseño, es una carta de fuego. Como podéis ver, el rombo es de color rojo. Es una carta de fuego. Fijaros que el águila está contemplando todas las posibilidades que tiene o que le ofrece la tierra, que le ofrece el mundo, que le ofrece el universo, pero solamente las contempla, no participa en ellas. La carta de la postergación es una carta con un rombo de color gris, con lo cual es una carta de aire, de pensamientos. Y fijaros como la persona está viendo aquí, en esta parte, la tierra iluminada, pero el resto es todo de color gris, ¿no? Es como, además la persona no tiene color, está en color gris. Digo esto para los que os gusta que os explique las cartas. La persona se imagina con vosotros un mundo de color, pero lo posterga, no lo enfrenta. Y aquí nos lo confirma con la carta del extraño. La persona está detrás de una reja, lo mismo, contemplando todas las posibilidades que hay detrás de esos hierros, pero no hace nada, está de forma pasiva. Esa puerta está abierta, ¿eh? O sea, este candado está abierto. O sea, la persona puede abrir la puerta en cualquier momento, pero es que ni se da cuenta. O sea, no se da cuenta porque lo único que hace es contemplar, pero nada más. Por eso se siente extraño, por eso habla del extraño. Es una carta de tierra, es una carta pues muy como inmóvil, ¿no? De hecho, la persona está inmóvil ahí, el niño no hace nada. Con vosotros se imaginó, en su cabeza, imaginó muchísimo. Imaginó una vida distinta. Vio y se dio cuenta de todas las posibilidades que tenía de ser feliz con vosotros. Como os he dicho al principio, depende de si estáis preguntando por alguien del pasado o alguien del presente. Eso, adaptarlo. Pero yo lo que veo es que esta persona, en su imaginación, ha imaginado mucho. De hecho, aquí tenemos un dos de copas y un tres de copas. Yo creo que esto lo habéis vivido. O sea, vivirlo sí lo habéis vivido. Momentos de muchísima felicidad, sentimientos. Yo creo que esta persona, en un momento dado, sí que os pudo demostrar todo eso que estaba en su cabeza. Yo pienso que sí os lo demostró. Pero me da la sensación de que os lo demostró o en un corto periodo de tiempo, o sea, no duró mucho. O bien vosotros visteis que esas demostraciones eran a momentos, pero no era algo seguido, no era algo que tuviera una estabilidad. Y lo digo porque aquí tenemos a un rey de espadas. Y el rey de espadas, bueno, es una persona muy, muy mental y aparte es una persona que corta. Lo corta todo. O sea, es como pasar de un momento de que todo es iluminación, todo es diversión, sentimientos. Sobre todo esta persona imaginó un futuro con vosotros. Aquí tengo dudas, ¿eh? si os lo llegó a manifestar o no. Yo creo que os manifestó, sí, os manifestó sentimientos, hechos también, de pasarlo muy bien. Pero tengo dudas de si os lo llegó a manifestar. Yo creo que verbalmente no. O sea, todo esto de aquí, las posibilidades que esta persona se imaginaba, yo creo que no os lo llegó a... o bien a verbalizar o no os lo demostró como vosotros queríais al 100%. Y creo que lo hizo, lo que hizo, lo hizo durante un tiempo breve o lo hacía de vez en cuando. Lo digo porque no tengo estabilidad en esta lectura. aquí tengo un 5 de copas, perdón, un 5 de espadas que para mí esta carta siempre es una carta que le da la espalda a los problemas. Un carro que me habla de que la persona se fue y me lo confirma, un 6 de espadas. O sea, la persona se va, pero se va porque no quiere hacer frente a los problemas. Le hubiera encantado con la carta del creador que tengo aquí. Fijaros que esta carta es de fuego, pero además tiene mucha luz esta carta. Le hubiera encantado poder iluminarse con vosotros. A ver, quiero decir, vosotros le traíais iluminación a esta persona. Yo creo que esta persona cuando estaba con vosotros se sentía con la fuerza como para poder enfrentar todos los problemas que tenía que enfrentar. me da la sensación de que aquí había una tercera energía y lo digo porque aquí tengo al 3 de copas y el 3 de copas son 3. Hay 3 personas. Entonces yo creo que cuando esta persona estaba con vosotros se iluminaba, le dabais fuerza, todo eso es lo que le hacíais sentir, iluminación, fuerza, ganas de compartir la vida, ilusionarse. Sí, pero cuando estaba con vosotros, yo creo que en los momentos en los que no estaba con vosotros, yo aquí el problema lo veo en cuando esta persona se alejaba de vosotros. Cuando esa persona se alejaba de vosotros es como que perdía la fuerza, perdía todas esas ganas, perdía esa luz, esa iluminación, pero se alejaba porque no quería. Fijaros que aquí se va con todos sus problemas a cuestas pero no los enfrenta, le da la espalda. Pienso que los problemas que esta persona tenía es que tenía que luchar contra una situación de vida o con una persona porque por eso os digo que como aquí tenemos al número 3, yo creo que esta persona tenía que enfrentar algo que solamente se veía con las fuerzas de enfrentarlo cuando estaba con vosotros pero cuando se iba ahí es como que tiraba las armas, o sea, no no se atrevía, se iba con sus problemas a otro lugar. Como tengo el carro y el 6 de espadas también pienso que uno de los problemas que podía haber aquí entre vosotros es que esta persona no era de donde vosotros estáis, o sea, o estaba en otro lugar o vivía en otro lugar o se tenía que desplazar, algo que implica distancia. Lógicamente hay distancia emocional porque esta persona no llegó a enfrentar lo que tenía que enfrentar, ¿no? Puso distancia de vosotros, sí, pero eso ya ya os lo estoy diciendo con las otras cartas pero estas dos cartas de desplazamiento me indican que esta persona era de otro lugar o como digo se tenía que desplazar o viajaba mucho o por su trabajo tenía que viajar o había había como un problema también pero que era de distancia. le hiciste sentir todo eso que digo pero me faltan cartas de sentimientos no es que esta persona no los tuviera a ver, yo creo que esta persona no se dio la oportunidad de tener sentimientos porque no dejó que esta relación creciera no le dio tiempo no no se implicó lo suficiente pero todo por sus miedos por los miedos a enfrentar lo que tenía que enfrentar entonces claro cuando yo he empezado esta lectura os he dicho siente tristeza se siente triste claro porque aquí tengo la carta del del emperador y el emperador es una persona que tiene muchísima fuerza de voluntad no es una carta romántica el emperador nunca a mi por lo menos nunca me me está diciendo que que haya sentimientos románticos no es un hombre es la energía da igual que sea hombre o mujer pero la energía de la carta del emperador es de mucha fuerza de una persona que lucha mucho de una persona que como os digo que tiene mucha fuerza de voluntad que su presencia impone entonces yo creo que esta persona a día de hoy se da cuenta de que la lucha que tenía que realizar para que esta relación creciera se da cuenta de que esa lucha no la hizo entonces por eso es por lo que yo estoy sintiendo que esta persona siente tristeza cuando piensa en vosotros porque se da cuenta de que ha perdido una gran oportunidad también tengo que decir que como aquí tengo el caballo de bastos los bastos son fuego y el caballo de bastos sobre todo en este tarot fijaros que avanza con muchísima fuerza este caballo ¿no? en su mente en su interior esta persona es como que hay momentos que siente que quiere luchar quiere luchar por vosotros quiere volver a recuperar pues toda esa sensación de de sentir posibilidades en la vida toda esa sensación de brillo de luz de diversión de poder comerse la vida ahora mismo la vida se lo está comiendo a él o a ella porque lo único que está haciendo aquí es huir pero ya no la sensación que tengo no es que solamente huya de vosotros por no querer enfrentar no lo que siento aquí es que no quiere enfrentar nada en su vida y por eso lo que está haciendo es huir estas dos cartas son de huida entonces creo que está huyendo pero en general por eso es por lo que siente tristeza y por lo que una persona que tiene todas las cualidades de un emperador quiero decir la fuerza la habilidad la inteligencia la fuerza de voluntad de un emperador y que esta persona sienta que no ha hecho nada pues lo que siente es tristeza tristeza porque sabe que se perdió una gran oportunidad todas las posibilidades que indica esta carta de comerse el mundo ¿no? de ver el mundo desde arriba de sentirse poderoso el emperador también es una persona que se siente poderosa pero esta persona no ha hecho nada o sea esta persona no se ha comportado como un emperador se ha comportado como un cinco de espadas como alguien que huye ¿cobarde? sí total total porque es que estas dos cartas son de huida lo que pasa que en su interior este caballo lo que me indica es que hay veces que siente todavía esas ganas de luchar es como no me quiero rendir no quiero tirar la toalla pero claro como no lucha en nada porque yo aquí ya os lo he dicho y os lo vuelvo a repetir que la lucha que tenía que hacer con vosotros no la hizo pero es que no está haciendo nada no está haciendo ninguna lucha y lo sé por estas dos cartas voy a preguntarle al oráculo para que nos dé más información para que nos dé me lo vuelven a remarcar esta persona tiene muchos momentos en los que siente el impulso tremendo impulso de comunicarse de explicar de dar explicaciones de tener una conversación porque es que esta persona no se siente bien o sea cuando yo estoy preguntando cómo le hace sentir esta persona sabe que lo ha hecho muy mal con esta carta lo que también me indica es que entre vosotros había muchísima muchísima química cuando digo química en este caso no me estoy refiriendo solamente a atracción física me estoy refiriendo a química en todos los sentidos en gustos en gustaros las mismas cosas aficiones es que yo creo que había momentos en los que os sentíais genial es como si cuando estabais juntos se paraba el tiempo por eso os he remarcado mucho que el problema de esta persona es cuando se iba porque cuando estaba con vosotros sentía el mundo en sus manos se sentía fijaros que aquí está la llave es la llave que abre todas las puertas es la llave de la vida se sentía con la fortaleza para poder hacerle frente a todo pero porque eso es lo que vosotros le hacíais sentir a esta persona aquí en el oráculo lo que me está diciendo es que es que también esta persona os engañó aquí interpretarlo vosotros yo os digo o bien os engañó porque como os dije aquí tengo la carta número tres tres de copas que pues es un tres aquí sobraba alguien o sobraba alguien o había una situación de vida que estaba interrumpiendo pero bien os engañó por eso o bien os sentisteis traicionados por el corte tan radical que esta persona pues dio en vuestra relación eso a día de hoy a esta persona le pesa muchísimo mucho porque como os he dicho esta persona a día de hoy todavía se encuentra huyendo entonces no está viviendo esta persona esta persona no está disfrutando de la vida esta persona no está viviendo conforme él o ella quieren que sea en su vida o sea no está viviendo su esencia está está huyendo está postergando está no queriendo enfrentarse a los problemas que tiene que enfrentar para poder empezar su vida de la forma que quiere que sea entonces esta persona siente mucha tristeza al pensar en vosotros porque cuando piensa en vosotros ve todas las posibilidades que tiene en la vida para ser feliz y se siente mal por no por no luchar pero tiene bueno es que fijaros mirad esta carta es la carta de un hombre que tiene como una carta en la mano un teléfono bueno yo digo que tiene un teléfono cuando se hizo el tarot seguramente tendría una carta pero yo ahora lo he modernizado digo que tiene un teléfono y es como que tiene ganas de comunicarse pero muchas ganas de comunicarse y me lo me lo vuelve a repetir aquí con la carta de la comunicación el caballo no me extrañaría para nada que tuvierais noticias de esta persona porque esta persona sabe sabe que lo ha hecho muy mal y yo le veo arrepentido el problema que veo aquí también es que aunque vosotros recibáis comunicación de esta persona me da la sensación de que esta persona todavía no está en el momento indicado para iniciar la lucha que tiene que que él sabe él o ella sabe que tiene que iniciar para poder recomponer su vida ya no digo solamente el hecho de estar con vosotros digo recomponer su vida yo creo que quiere comunicarse o quiere saber de vosotros o quiere daros explicaciones pero es porque vosotros le dais toda la fuerza le dais toda la energía la vitalidad de la carta de las posibilidades ¿no? de 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 luchar pero luego no lo hace por eso digo que bueno sí veo que tiene muchas ganas de comunicarse pero con estas dos cartas de huida yo no le veo a esta persona todavía que se comunique para deciros oye mira ya sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer no yo creo que se quiere comunicar pero por toda la vitalidad que vosotros le aportáis pero no creo que todavía esté con la en el momento de vida adecuado para poder hacerle frente a todo lo que tiene que hacerle frente sabe que lo tiene que hacer y lo hará porque con la carta del emperador y con el caballo de bastos sabe que lo tiene que hacer quizá por eso es por lo que quiere ponerse en contacto con vosotros para poder reunir esa fortaleza pero bueno aquí ya vosotros sabréis si queréis si no queréis si llega tarde yo siempre lo que hago es ver cómo está el interior de vuestra persona especial pero creo que sentimientos todavía siguen existiendo por vuestra parte pero sentís que esta persona lo ha hecho muy mal porque cuando tenía que hacer las cosas no las hizo y a vosotros eso os partió por la mitad entonces por eso digo que aunque ahora se comunique no sé si vosotros estaréis receptivos ya quizá le escuchéis otra cosa es que que os lo creáis o o que queráis seguir adelante pues habrá de todo ¿no? porque estos vídeos los veis mucha gente y habrá de todo pero pero creo que va un poco tarde esta persona vamos a pedir un consejo a la madre María confianza sé que Dios en su sabiduría y su amor infinito responde a mis plegarias desde ahora bueno esta carta lo que dice es que tengáis confianza pero no en esta persona que tengáis confianza en la vida y que tengáis confianza en que Dios para los que seáis creyentes pues que Dios pues que Dios os escucha para los que no seáis creyentes pues en quien vosotros confiéis en la vida en el universo en las energías cada uno de vosotros tenéis vuestras creencias ¿no? pero aquí lo que os dice es que confiéis en la vida confiéis en que lo que vosotros estáis pidiendo al cielo a Dios a las energías que eso se va a cumplir no está diciendo que tengáis confianza en esta persona sino que confiéis en que la vida o Dios os va a escuchar va a escuchar vuestras plegarias para que seáis felices o sea yo creo que lo que que lo que vosotros podéis estar pidiendo en la vida es felicidad tranquilidad estabilidad pues lo que cualquier persona necesita ¿no? en ese sentido es en lo que esta carta os aconseja que tengáis confianza en general en que la vida os va a escuchar o Dios o quien sea no digo que la carta no dice que tengáis confianza en esta persona eso ya lo decidiréis vosotros el consejo es confianza en la vida confianza en que vuestras plegarias y vuestras peticiones son escuchadas eso es lo que dice la madre María así que bueno pues este es el mensaje que tenía en el día de hoy el tarot para la opción número uno si os ha servido de ayuda si os ha resonado pues por favor ya sabéis que siempre os pido que me lo dejéis en comentarios para que yo pueda saber que los vídeos que voy subiendo día tras día pues son de ayuda para vosotros y os sirven para algo y solamente nos podemos comunicar a través de los comentarios darle un like al vídeo a los nuevos suscribiros tocar la campanita para que Youtube os avise cuando suba un vídeo y si tenéis la oportunidad por favor compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que yo pueda llegar a más personas y el canal siga creciendo muchísimas gracias por estar ahí os mando un beso como siempre desde el corazón y hasta el próximo vídeo vamos con la opción número dos cajita roja y bueno pues ya sabéis que yo hago mi oración y siempre os pido que os concentréis visualizar a vuestra persona especial repetir su nombre su signo concentraros y hacer la pregunta a la misma vez que la hago yo está tan viejito que no se puede lo que hago yo 7 30 30 30 70 30 30 31 31 32 Me da que les tengo que barajar más. Vale, las voy a poner todas. 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 Yo creo que os ha ofrecido muy poco esta persona a vosotros. Fijaros que aquí tengo la carta de la política. Bueno, el tarot está muy viejito, pero no quiero cambiarlo, está roto. Pero no lo quiero cambiar porque tiene mucha energía. Bueno, la carta de la política, fijaros que la persona tiene aquí dos caras. Creo que vive así. Tenemos dos cartas seguidas de aire. Fijaros que los dos rombos son de color gris. Aire. Podemos sumar también esta. Y ya serían tres cartas de aire. Tres. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esta persona tiene dos caras. Y con la carta de la transigencia lo que hace es adaptarse a cada momento. Pone la cara que le conviene en cada momento. Porque la carta de la transigencia es una carta de tierra. O sea, es que tampoco aquí hay sentimientos. Tendría que ser azul para que fuera una carta de emociones. Y no, no lo es. Es una carta de tierra. Entonces, yo creo que esta persona se adapta y pone la cara que más le conviene en cada momento. Le ha costado mucho darse cuenta. Pero aquí tengo la carta de la postergación. También salió en la opción uno, pero salió en otro lugar. Vosotros le habéis hecho que esta persona se dé cuenta de que existe otro mundo. Fijaros que aquí está viendo el mundo de color. Y aquí todo es gris, pero la persona también es gris. Con lo cual, sí, le habéis hecho que se dé cuenta de que existe otro mundo. Que no es solamente el que él o ella vive. Pero es que esta persona, como es tan frío, pues lo veo una persona cambiante. La carta de la política es, pues, adaptarse a la situación, pero en el sentido de ir al sol que más calienta. Si hoy le conviene, pues, poner una cara, la pondrá. Y si mañana le conviene poner otra, la pondrá. Pero daros cuenta de que la cara, fijaros, la cara real de la persona es esta. Un pillo. Esto tiene cara de pillo, esta persona, ¿no? Cuando le conviene, se pone la careta y cuando no, pues se la quita. Es que no veo que sea una persona real. Es una persona que da migajas. Fijaros que aquí tengo un caballo de espadas. Aquí tengo a una reina de espadas. Y aquí tengo un ermitaño. O sea, ni una carta de copas. El ermitaño es un poco ir por la vida, pues, en soledad. Eso no quiere decir que pueda estar acompañado, ¿eh? Da igual. Yo lo que veo es su interior. En su interior yo creo que esta persona, pues, va en soledad, pero buscando la luz. Pero la encuentra, lógicamente. Esta persona solamente encuentra la luz en la parte económica. No sé el por qué. Esto tendréis que adaptarlo vosotros. Pero sois... Ve prosperidad en vosotros. No sé el por qué. Porque es que esta opción es muy rara. Entonces, no lo sé. Pero vosotros seguramente sí lo vais a saber. Cuando yo os digo esto, seguramente que vosotros sí podéis adaptarlo, ¿no? Pero en vosotros ve prosperidad. Pero yo creo que siente esto. ¿Qué le hacéis sentir? Le hacéis sentir prosperidad. Le hacéis sentir poderoso. Le levantáis el ego. Le empoderáis. Pero con toda su frialdad, ¿eh? A ver. Es que esta opción es rarísima. Os ha dado migajas. Os he dicho eso porque aquí tengo un 6 de... De oros. Mirad. Está ahí dándole las migajas a los pobres. Pero ¿qué os va a dar esta persona? Si es que solamente se quiere a sí mismo. O sea, yo a esta persona lo veo reflejado con una reina de espadas. O sea, frío absoluto. La reina de espadas también es una persona manipuladora. Es una persona... Bueno, como ya he dicho bien, es fría, cortante. Que puede que haya momentos... Porque claro, con esto me podríais preguntar... Bueno, más bien os lo preguntaría yo. ¿Por qué le visteis a esta persona? ¿Por qué os enamorasteis? Porque tiene dos caras. Y porque os he dicho que cuando le conviene pone una cara y cuando no pone otra. Pero esta persona no es verdadero. Es una reina de espadas. Sea hombre o sea mujer, da igual. La energía es la misma. A ver, voy a ver con el oraculo si me dice algo más. Y se siente mal, se siente vacío absolutamente esta persona. Se siente vacío. Lo que pasa es que se llena con la parte de la abundancia o de la economía o del trabajo. No sé, es como que eso le da poder. Pero le da poder porque tiene la autoestima muy baja. Por eso lo que yo estoy sintiendo es que vosotros empoderáis a esta persona. ¿Cómo le hacéis sentir? No, si es que además os ha hecho sentir muy mal a vosotros. Esta persona entra y sale de vuestra vida o lo ha hecho en el pasado. Adaptar pasado. Si estáis preguntando por alguien del pasado o por alguien del presente. Pero esta persona se ha comportado de una manera absolutamente fría. Tiene un montón de cosas del pasado por solucionar con la carta de la rata. La carta de la rata puede ser cosas económicas. Puede ser que tenga deudas. Puede ser una persona derrochadora. Una persona que es como que el pasado todavía sigue estando en su vida. Pero ¿por qué no lo ha arreglado? Sí que es cierto que se ha sentido unido a vosotros. Pero de una manera muy fría para vosotros. Yo aquí veo una persona que le cuesta muchísimo dar cariño. Y esta carta... Fijaros que es un cuchillo, ¿no? Es la carta de la guadaña. Eso es cortar por lo sano de la manera más fría que puede haber. Esta persona, es que encima nos queda encima del caballo de espadas, ¿no? Fijaros, dos cuchillos. Esta persona os cortó la vida. Me da... De verdad, ¿eh? O sea, se me pone hasta la voz mal. Porque creo que aquí os ha hecho sufrir tremendamente. Pero bueno, ¿cómo le hacéis sentir? Lo empoderáis. Se ha dejado querer por vosotros. Creo que vosotros le habéis dado mucho. Y eso... ¿Sabéis lo que me viene? Os ha chupado tremendamente la energía esta persona. Con la frialdad que tiene. Eso es lo que le hacéis sentir. Empoderado. Le hacéis... Le hacéis subir. Vosotros le habéis hecho elevarse. Le hacéis crecer. Le hacéis subir. Pero... Pero no da nada. Migajas. Y a vosotros os ha partido la vida. Tremendamente. Sale la carta de... Esta carta, que es la carta de la comunicación. Porque quizás en algún momento esta persona le dé por ponerse en contacto con vosotros. A ver, los recuerdos que tiene de vosotros son muy buenos. Eso sí, ¿eh? Recuerdos buenísimos. Y a vosotros os ve como alguien próspero. A vosotros os ve la persona ideal. Lo digo por el as de oros. Os ve la persona ideal para acompañarle. Pero por eso. Porque vosotros le empoderáis a él o a ella. Pero en ningún momento está pensando que es lo que él os da a vosotros. No lo está pensando. Porque yo aquí veo una persona que solamente se mira a sí mismo. Pero es por la carencia de afecto. Por la carencia de sentimientos. Que esta persona tiene, yo creo que ya desde hace mucho tiempo. Esta persona va engañando por el mundo, lógicamente. Eso ya os lo he dicho con la carta de la política. Porque la política es poner dos caras. Y una persona que tiene dos caras o más, ¿eh? A lo mejor tiene más de dos. Pues va engañando por el mundo. Entonces eso le hace estar tremendamente vacío. Porque es que pongo el oráculo. Y no sale tampoco ninguna carta de sentimientos. A ver, tiene que ser así. Porque siempre os lo explico, ¿no? Os lo he dicho en otros vídeos. Tiene que coincidir. El Osho Zen tiene que coincidir con el tarot, con el oráculo y con el consejo. Porque si no sería incongruente la tirada. Y fijaros cómo coincide. Aquí la única carta que tengo que me puede indicar un poco de sentimientos es la carta del anillo. Pero el anillo lo que me habla también es de un círculo que siempre es lo mismo, ¿no? Por eso os he dicho que es una persona que puede que entre y salva de vuestra vida. Además tengo el barco aquí. Esta persona o bien viaja o es de otro lugar. Pero este no sería el impedimento para poder estar con vosotros o para poder tener una relación estable. El problema que veo aquí es que es una persona extremadamente fría que en ningún momento piensa en vuestra estabilidad. Piensa en la suya. Pero no sabe ni siquiera cómo hacerlo porque carece de sentimientos. Aquí solamente hay cartas de oros. Entonces para esta persona el hecho de llenarse se llena con la parte material. Pero no con la parte emocional. Es que creo que ni lo contempla. Pero porque no lo ha tenido en su vida. Quizás lo ha tenido por parte vuestra. Y eso es lo que os he dicho antes que le ha hecho ver que existe otro mundo. Y por eso os ha chupado la energía. Y por eso es por lo que se ha empoderado con lo que vosotros le dais. Pero le veo incapaz de dar nada a esta persona. Es posible que, como os decía, con la carta de la comunicación haya momentos que quiera hablar con vosotros o que haya algún tipo de comunicación. Pero a mí esta comunicación no me sirve de nada viendo estas cartas. Quiero decir que a vosotros el hecho de que de vez en cuando se comunique os es que no creo que sea para nada aclaratorio o que sea para algo que a vosotros os vaya a dar. A ver, voy a poner dos cartas más. Porque es que de verdad, que es que no puedo creer que esta persona... No, es que fijaros, que fuerte, eh. Pongo dos cartas y me sale un 9 de espadas. Os lo voy a acercar para que veáis cómo está la persona. Esta es la carta de problemas de insomnio, de no vivir, de no estar tranquilo. Más espadas. O sea, más cartas de frialdad. Y por último, me sale la torre. Esta persona en algún momento, lo que me dice la torre es que en algún momento esta persona va a explotar. Porque una persona no puede vivir toda la vida sin sentimientos, sin emociones, solamente basándose en la parte material de las cosas. O sea, esta persona al final tendrá que dar un cambio. Pero este cambio es un cambio radical. Un cambio que para esta persona va a ser un antes y un después. Pero, no, es que he querido poner más cartas para ver si me decías algo más. Pero lo que me dicen es que esta persona al final lo que va es a explotar. Porque la fachada que puede tener esta persona es de una persona inteligente. La zorra es... Los zorros son inteligentes. O sea, puede dar una fachada de inteligencia. No sé, o puede ir muy bien vestido aquí con tanto oro. De alguien importante. Pero su interior... Está vacío. Su interior es un interior de sufrimiento con un nueve de espadas. Porque como os digo, nadie puede vivir sin... Con sentimientos cero, ¿no? Bueno, en algún momento tendrá que dar el cambio. Pero vamos, yo no creo que vosotros estéis ahí, ¿eh? Porque ya os ha hecho pasar... Porque ya os ha hecho pasar... Con esta carta os lo ha hecho pasar horrible. A ver... Consejo... Consejo... Yo de verdad... Que esta persona no os haga perder vuestros valores... Vuestros principios... Vuestra parte sensible... Por eso dice... Mi espíritu lúcido es capaz de concentrarse fácilmente. O sea, es que vosotros os sigáis manteniendo lúcidos... En el sentido de que esta persona os ha podido hacer sentir fatal. O sea, de tirar la toalla de... Como yo digo, ¿no? Hay momentos que uno baja a los infiernos. Pues... Os ha podido hacer sentir así. Por eso os dice esta carta como consejo. Que os mantengáis lúcidos. Os mantengáis sobrios. Y sigáis teniendo vuestros valores... Vuestros principios. Pero es que esta persona, por favor, no os haga cambiar. Porque vosotros... Sí vais por el buen camino. Quien no va por el buen camino... Es esta persona que al final tiene una torre. Porque una persona no puede ir por la vida... Poniendo dos caras... Mintiendo... Pensando solamente en él... De una manera tan fría... Eso solamente lo hace una persona que tiene tremendas carencias. Por eso os dije que esta persona... Este sufrimiento que tiene... Lo puede tener... Desde... A lo mejor desde que era pequeña. Porque... Pocas tiradas... O pocas lecturas hago... En las que no salga... Ninguna carta de sentimientos. O sea... Es que... De verdad que... Para mí es... Es muy rara esta lectura. Pero bueno... Vosotros... Seguramente que le vais a poder dar... Pues... Sentido, ¿no? Por lo que hayáis vivido. Pero vosotros... Manteneos sobrios... Y que esta persona de verdad... No... Os haga... Perder los valores... Y... La sensibilidad... Y el cariño... Y que no os haga perder la confianza en la vida... Ni en las personas... Porque... Porque esta persona... Yo creo que necesita... Eh... Ayuda... Ayuda de... De alguien... Y no os lo digo porque yo lo esté pensando... No... Es que esta carta... El 3 de oros... Eh... Habla de alguien que necesita... Pues... Bueno... Aquí es un cura... Pero... Podría ser pues alguien que le ayude... Cualquier persona, ¿no? Desde... Una amistad... A un familiar... A... Alguien que sea un profesional... Pero necesita a alguien que... Que le dé consejo... Que le... Que le ayude... A esta persona... A conectar con los sentimientos... Porque está desconectado... Entonces... Bueno... Como consejo que vosotros sigáis igual... Y sobre todo... Que quizá... Toda esta vivencia... Os traiga... Un aprendizaje... Pero para ser mejores... No para empeorar él... Porque esta persona... Tiene que... Hacer su proceso... Su camino... Y que alguien le ayude... Así que... Bueno... Este es... O este es el mensaje... Que tenía... El tarot... Para la opción número 2... Muy frío... No me gusta... Pero tengo que decir lo que sale... Si os ha resonado... Por favor... Decídmelo en comentarios... Me gustaría que me dijerais... Que... 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 Que le pasa a esta persona... O que es lo que está... Porque es que me he quedado muy sorprendida... Me gustaría que me lo dejarais en comentarios... Porque así sé que... Los vídeos que voy subiendo... Pues os ayudan... Y os sirven para algo... ¿No? Y... Bueno... Pues a los nuevos... Suscribiros... Darle un like al vídeo... Tocar la campanita... Y si os es posible... Pues compartir este vídeo... Con otras personas... Para que yo pueda... Llegar... A más gente... Y de esta manera... Pues el canal... Siga creciendo... Como siempre... Os mando... Un beso... Desde el corazón... Muchísimas gracias... Por estar ahí... Por el tiempo que dedicáis... A ver mis vídeos... Y... Me despido como siempre... Gracias... 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 Y namasté...